Gracias. 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 Bueno, bueno, ojalá que cuando termine medicina siga el mismo pensamiento. Lo sé porque he escuchado a muchas personas, inclusive he escuchado pelados que han estudiado inglés, se han presentado en la escuela, creo que es en Cartagena, la escuela de ellos y han logrado pasar con el inglés, fundamental el inglés para ellos. Y yo creo que si uno tiene un buen nivel de inglés, a todo el mundo le hacen una prueba y usted puede irse a distintos países con eso, donde hay embajadas. Sí, obviamente que todas las instituciones militares también necesitan profesionales, sí, aparte de la medicina, inclusive la parte de la matemática también la incluye dentro de la medicina, dentro de las estadísticas, un campo, la ingeniería. Don Alejandra, ¿cómo está? Entonces, bueno, les doy lo mejor y éxito en el proyecto de vida, Germán. Gracias, profesor. Don Nicolás, ¿no tiene cámara? Yurka, ¿no tiene cámara? ¿Le damos día libre o qué? No, profesor, que está en el celular. Ya. Amadeo. Ahí tienen foto, Amadeo. No moleste, Amadeo. Estamos en clase. Profesor Javier, por favor, fui formar, quinto, se fue, ya, 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 ok, listo. ¿Qué más mensajes hay acá? Istambul contra PSG, ¿no? Eso no es de la clase, no lo he identificado tampoco, chao, sale la clase. ¿Qué planes hay para ustedes el día de hoy? Yo, yo me acuerdo que siempre les estoy hablando de, ay, no, es que graficar los números complejos es facilísimo, demasiado fácil. O sea, graficar los números complejos solamente hay que tener en cuenta quién es x y quién es y, pues que x siempre va a ser la parte real y la parte de y lo va a tomar los números imaginarios y así se grafica un punto. Creo que así les había explicado, pero nunca les enseñé realmente aplicar esto o llevar esto a la parte de graficar en un plano complejo. Ya no es plano cartesiano, sino plano complejo, porque está conformada la parte real y está conformada la parte imaginaria. Entonces, aclaro que A toma el valor de x y la parte imaginaria toma los respectivos valores de y, ¿sí? Y así era que se graficaba. ¿Qué más les digo? Porque la importancia ahora sí de ver cómo se grafica el plano cartesiano, porque es que en la evaluación vi lo importante del argumento. ¿Qué más les digo? Del módulo de un número complejo. Y si no lo explico, no lo puedo preguntar. Y si lo explico, lo puedo preguntar. Eso es lo coherente, ¿no? Para que después no digan, profe, salió un punto y usted nunca lo explicó. ¿Cierto, Mariana Rivera? Bueno, entonces, 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 eso por un lado. Lo otro es tratar de explicar y hacer ejercicios con potenciación en los números complejos. Nada difícil. Entonces, digo, ¿por qué no es nada difícil? Porque es que a la final, la cuestión es que el estudiante sepa que si es i a la cero, pues es uno. Si es i a la uno, estamos hablando de potencia, i elevado a la uno, pues es el mismo i. ¿Qué es el mismo i? Pues raíz de menos uno, ¿sí? Que i al cuadrado significa menos uno. ¿Por qué? Porque raíz cuadrada de menos uno por raíz cuadrada de menos uno, pues me da menos uno. ¿Qué raíz? Perdón, que i a la tres, pues es repetir los dos procesos anteriores. Y hasta llegar a i cuatro. I cuatro es cuando vuelve a ser el ciclo. De resto, se aplica lo mismo que multiplicación, que división, nada más. Entonces, el día de hoy quiero que ustedes hagan en su cuaderno un plano. No, no lo van a colocar plano cartesiano, no, pero háganlo como si fuera un plano cartesiano. Ya se lo vamos a bautizar como plano complejo. Me estoy haciendo entender, muchachos de grado 9-1, esperanza de este país, futuro de Colombia, ¿sí? Carrillo, su merced que todo me entiende. ¿Qué toca hacer en este momento? Un plano complejo. Eso, un plano complejo. Portilla, ¿cómo se hace el plano complejo? Para un plano cartesiano. ¿Cómo si fuera un plano cartesiano? Muy bien. Barrera, su merced que todo lo sabe, si no lo inventa. La parte del número real del número complejo, ¿qué valores va a tomar en el plano? ¿El valor X y el valor Y? Señor. ¿El valor X y el valor Y? ¿El plano? No, no, no. Doña Mariana, María Rivera. O sea, ya cuando esté construyendo el plano cartesiano, que realmente es plano complejo, debos graficar u ubicar, ubicar un punto, sí, es ubicar un punto. Empiezo. ¿Cómo está conformado un número complejo? María Rivera, de Los Ángeles. ¿Cedo la palabra? Ahora, se la cede a, venga, a Valentina Lesmes. Valentina Lesmes se ganó hoy un 0,5. Le dio un ataque de sinceridad y yo tengo que reconocer, se lo trae, 0,5 en la noticia. Déjala, hacemos el cambio una vez. Para que estén todos testigos. Es que cuando el profesor dice algo, lo trata de cumplir. A ver, ¿dónde está Lesmes? Oye, qué diferencia, vean los resultados. Pero, veinticó, los resultados de la evaluación de 9-2 y los resultados de la evaluación de 9-1. Lesmes. ¿Cuánto había dicho? 0,5, ¿no? Listo. Ya. ¿Profe, no has revisado el mío? No. ¿De qué? Matemática, la evaluación. Ah, no, para ser. No, no lo has revisado. Ni he revisado la evaluación de los niños de Mariana Rivera y, ¿cómo es que llama la otra muchacha? Jerez y el otro pelado que era Reina. No, no la he calificado. Profe, me voy a cambiar de computador. Profe, para que me haga el favor y me acepte. Claro, con mucho gusto. Aquí se le acepta todo, ¿yo? Bueno, Néstor Andrés, cambia esa figurita porque está como feita. Sofía Gutiérrez también, Hans Nicolás, Lesmes, prenda a cámara, Lesmes, no sea que pierda de 0,5 por una bobada. Sebastián Zuleta. ¿Sabe con quién la estaba confundiendo, Zuleta, en esa foto? Con un compañero suyo el año pasado, uno que se retiró, que perdió el año y se retiró. ¿Cómo llamaba el muchacho? Que era re amigo de Faber, que tenía dos hermanas. Una estaba, ¿no? Si la otra yo debía... Ah, Suárez. Suárez. Estaba como viendo Zuleta con Suárez. Pero Suárez no se retiró el año. ¿Cómo? Suárez no se retiró el año. Bueno, igual, lo estaba como viendo. Entonces... Profe... ¿Cuándo calificar las evaluaciones? El fin de semana. Igual, tengo clave con usted hasta la otra semana. Hans, le estaba preguntando a sus compañeros antes de que ingresaran. ¿Qué es un número complejo y cómo está formado? ¿Con qué finalidad hago la pregunta? Es que vamos a hacer el asunto de ubicar y graficar números complejos en el plano complejo. Para luego calcular el módulo de un vector que me sale de un punto de un número complejo. Y calcular el argumento. Pero entonces lo primero que yo necesito es que todos estemos bien en la parte de que es un número complejo. Entonces, Hans, ¿cómo está formado un número complejo? Fader, ¿cómo está formado un número complejo? ¿Por un número real y no imaginario? Excelente. ¿Sí ve? Mariana Rivera está pendiente ahí. El número complejo está formado por un número real y un número complejo. Listo. Tengo mi plano cartesiano, que en este caso ya no se llama cartesiano. Se va a llamar complejo. ¿Sí? Porque el plano cartesiano lo que hace es ubicar dos números reales. En este caso, el plano complejo ubica un número real y un número imaginario. Recuerde, la parte real siempre está ubicada sobre el eje de las X, o sea, sobre el eje horizontal. El eje horizontal, el eje de las X es el que toma los valores del número real, o sea, los valores reales de números complejos. Se los dije de las dos formas, de adelante para atrás y de atrás para adelante. La parte imaginaria es la que siempre se va a ubicar en el eje de la Y, ¿sí? O en el eje de la Y solo se ubica la parte imaginaria. ¿Listo? Entonces, ustedes están construyendo un plano complejo. Un plano complejo. A ver qué ejemplo tiene el libro para luego. Precisamente le mando, el libro le mando un ejemplo con números fraccionarios para que enreden más, más de lo que están. Vamos a ubicar el siguiente número complejo, claro está. Zeta es igual a 1 menos Y. Zeta es igual a 1 menos Y. Espera, me devuelvo un poquitico, perdón, perdón. La idea es colocarles el ejemplo para que ustedes comprueben con el ejemplo del libro. Sí, sí, ahí me equivoqué. Es menos 1 más Y. Menos 1 más Y. Menos 1 más Y. Santiago, ¿cuál es el número que quiero que ubiquen? Yo o Barrera. Ya, Carrillo, fue usted. Zeta es igual a menos 1 más Y. Menos 1 más Y, sí. Luego es para poderles comprobar con el ejercicio del libro, ¿vale? Es por eso. Portilla, ¿cuál es el número que estoy pidiendo que ubiquen? Zeta es igual a menos 1 más Y. Bueno, listo. Me mandan ese en un minuto al WhatsApp, por favor. Ubicado. Me señalan quién es la parte real, o sea, en el plano. Me señalan cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria. O sea, por acá. Vamos a ver esto. Vamos a ver esto. Zuleyma, que tenemos esto. Conocimiento. Lo que ahora. Esto. Vamos a decir que vamos a aplicar esto. 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 Profe, perdón. Profe, dije una. Me diga, ¿qué le voy a decir? Yo no escuché la grosería, Néstor. Puede estar tranquilo por ese lado. ¿Alguien le escuchó la grosería? No, yo no la escuché. Relajado, pelado. Uf, qué suerte. Faber. Faber está mal, parcero. Qué pena. Ahí no me equivocamos ya. Está pelado, no me acuerdo de él. Bueno, María Rivera. Está yendo por allá a Musarañas. Bueno, listo. ¿Cómo se ubica esto? Realmente es muy sencillo, pelados. Para que lo tengan en cuenta y no se confundan. Moreno, a ver qué fue lo que envió. Moreno. Listo, Moreno. No es correcto. Vale, revisamos a Faber de nuevo. No, Faber se equivocó. Yo no sé cómo ubicar esa cosa. ¿Cuál cosa? Porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. ¿Cuál cosa hizo usted? Estamos hablando de números complejos. El ejercicio. Bueno. Z. Es un número complejo formado por menos uno más i. ¿Sí? Entonces, la parte real y la parte imaginaria. Lo que quieren es que aquí en adelante, esto se llama plano complejo. ¿Por qué plano complejo? Porque en X es donde ubicamos la parte real y en Y es donde ubicamos la parte imaginaria. ¿Hasta ahí estamos claros o alguien tiene dudas? Listo, ninguno tiene dudas. Bueno. La parte real, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? Menos uno. Menos uno. La parte imaginaria, ¿cuánto vale? Uno. Uno. Entonces, ubico. Parte real, que son los X, menos uno, aquí. Y parte imaginaria, que es uno positivo. Me dicen que solamente se ubica sobre el eje de la Y. Entonces, aquí. ¿Sí? O sea, que aquí se ubica Z es igual a menos uno más la parte imaginaria. ¿Quién tiene dudas ahí? Ubique la parte real, que es menos uno, y la parte imaginaria. Listo. Ahora comprobemos a través de GeoGebra si realmente hicimos las cosas bien. Una expresión a veces. Menos uno. Más. Y. Menos uno más Y. Enter. Vea, ¿qué salió ahí? Yo no coloqué Z. ¿Yo coloqué Z? No. Yo solamente coloqué menos uno y la parte de la Y. GeoGebra ya está diciendo, este mal me está trabajando números complejos. Entonces, él de una vez coloca Z1 es igual a menos uno más Y. ¿Pero dónde me colocó el punto? Él me colocó el punto donde yo puse la parte del verde. Vea. Aquí. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, listo. Entonces. ¿Quiénes tienen la oportunidad de seguir esto también en el computador colocando GeoGebra? Para que no comienzan a hacerlo ahí en el, en la hojita. Y más bien me mandas un pantallazos o le toman foto, o le toman foto GeoGebra. Si no, pues entonces lo siguen haciendo en la hojita. No pasa nada. No pasa nada. Listo. Me van a ubicar un segundo punto. Zeta es igual a menos tres más cinco, no, 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 marito. Cinco Y. Zeta es igual a menos dos menos dos Y. Zeta es igual a, ¿cómo le digo? A1 más 3Y. Ubíquenme en estos tres puntos. Este es Z2, este es Z3 y este es Z4. Ya saben, ubican esos puntos en el plano complejo, ya sea a través de GeoGebra o en la hojita que ustedes tienen ahí. Me mandan las evidencias, por favor. También poniendo el Z1. Sí. El caso suyo corrigiendo el Z1, ¿no? A mí me tocará así, ya que recientemente mi teléfono murió. No, 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 no. Don André León, oíste, el parcero ya va volando. Un día esto me da la clase, yo. Me voy a cuidarnos ya que me quite el trabajo. León, si algo, coja, se para sobre el área de trabajo donde sale esto y trate de ampliar. Y verá que ya por lo menos le sale en las unidades, ¿sí? Ay, Faber, sí, lo colocó, pero no me muestra la gráfica. Yo quiero ver dónde está ubicado. Ah, listo, ya le llegó. Bueno, no he hecho nada, Faber. Bueno, ¿y los demás qué? Portilla no ha enviado nada. ¿Cómo saco GeoGebra? Pues coloco en el buscador GeoGebra Clásico y ya. Portilla no ha entregado nada. Venga, me grabamos, ¿quién más? Daniel García no ha enviado nada. Daniel tiene dos minutos para prender la cámara. Nicolás no ha enviado nada. No sé si está ahí. Santiago Barrera, bueno, lo estoy esperando. Carla Vázquez tampoco. Rivera. Sofía Gutiérrez. Duarte. Lesmes. Qué perdón, tan cansón dirá. Serrano. Carrillo. Carrillo. Pilas no sea que lo saque. Sebastián también prenda la cámara. Y que le está enviando la evidencia, profe. ¿Quiere ese retiro que no la veo acá? No. No, no la veo. ¿Por qué los molesto tanto, muchachos? Porque necesito saber si realmente están entendiendo el tema o no. Si usted me envía la evidencia, si les queda mal, pues bueno, ya por lo menos yo otra vez vuelvo a explicar el ejercicio hasta que a usted le quede bien. ¿Sí? Carrillo. Carrillo, le falta el Z4. Profe, el Z4 es el naranja. El Z1 es el que está en espero. El chiquito. Z2. Y Z2, no Z2, menos 3, más 5 y. Carrillo. Bien, Carrillo. Moreno. Bien, Moreno. Rivera. Bien, Rivera. Bravo, Rivera. Daniel García. Dani, por allá no se ubica ningún punto, está mal. Listo. Vamos a hacerlo entre todo acá, para las personas que nos están enviando la evidencia. Vamos a decirle borrar todos los dibujos. Listo. El Z2, ¿qué decía el Z2, muchachos? Menos 3 más 5 y. Menos 3 más 5 y. Entonces, como la parte real, ¿cuánto vale la parte real, Rivera? Menos 3. Bien. ¿Y la parte imaginaria? 5. Listo. Entonces, yo sé que en el eje de las X es la real. Y en el eje de las Y es imaginario. Yo me ubico. Por aquí. Ah, ya. Listo. Entonces, me ubico. Menos 3, que viene siendo por acá. No. Y busco 5 positivo. Que viene siendo por acá. O sea, que aquí está Z2. Z3, ¿cómo era? Menos 2, menos 2, menos 2Y. Menos 2, menos 2Y. Otra persona, parte de la niña Rivera. ¿Cuánto vale la parte real? Menos 2. La parte imaginaria. Menos 2Y. Menos 2Y. O sea, que este número me ubico. Menos 2 por acá y menos 2Y. Eso es Z3. Z4. 1 más 3Y. 1 más 3Y. ¿Cuánto vale la parte real? 1. La parte imaginaria. 3Y. Entonces, la parte real, 1. La parte imaginaria, 3. Aquí está Z4. ¿Listo? Miremos. A ver si realmente coincidimos. Entrada. Expresión. Menos 3 más 5Y. Listo. Ahora la otra era menos 2, menos 2Y. Listo. Z3. Y el último era Y. Perdón. 1 más 3Y. Listo. ¿Será que nos quedó bien o qué? Bueno, sinceramente, a mí se me hace muy fácil. No sé, ¿a alguien se le complica? Vuelve y pregunto, ¿a alguien se le complica? Porque hay estudiantes que no me han enviado nada. Creo yo que de pronto tienen alguna anomalía, algún problema. Bueno. Alguien me contestó a mi profe. Para hacer un pequeño resumen de todo esto. ¿Sí? De este pedacito. Vamos a borrar todo. Listo. Los números complejos son aquellos que se escriben de la forma binómica, en la cual están compuestos de A más BI. Este número complejo siempre tiene una parte real y también tiene una parte imaginaria. ¿Sí? Los números complejos los podemos graficar u ubicar en un plano que también se llama plano complejo. Que es el mismo plano cartesiano, solamente con la diferencia en que en Y se toma los números imaginarios. Nada más. Y X sigue tomando la parte real. Entonces, tengo Z1. Z1, en este caso, del primer ejercicio, decimos que Z1A, o sea, la parte real, es menos uno. Y la parte imaginaria es uno. Bueno, para esa persona que me escribió que no me está entendiendo, en el Z2, ¿cuánto vale la parte real? Bien. ¿Y la parte imaginaria, señora? ¿Me permite entrar ese otro dispositivo, por favor? Bueno. ¿Y la parte imaginaria? Bien. Bien. Ahora, en el Z4, ¿cuánto vale la parte real y cuánto vale la parte imaginaria? Bien. Bien. Eso es todo. Entonces, lo único que nosotros hacemos es, para poder graficar es, digamos, en la parte, en este ejercicio, en el uno, me dicen, la parte real es menos uno, ya sabemos que menos uno, o perdón, ya sabemos que la parte real se ubica en el eje de las X. El eje de las X es el que está de forma horizontal, entonces busco menos uno, menos uno está acá, ahora busco uno en la parte de los imaginarios, y donde se encuentran estos dos, es ahí donde ubico el Z. Ahora el cuarto, no, pongámosle el Z3, el segundo, el Z3, me dicen que la parte real es menos dos, entonces, ubico menos dos, aquí está. Y la parte imaginaria es menos dos y, menos dos y, donde se encuentran estos dos, se encuentran acá, entonces, ahí colocamos Z3. ¿Sí? Esa es la forma de ubicar un número imaginario, un número complejo, en un plano complejo. ¿Listo? Ahora viene algo interesante. Necesito hallar el módulo, el módulo de esto, pero ¿cómo sale el módulo? Si hablo de módulo, estaré hablando de qué? De un vector. ¿Sí? O en otras palabras, todo vector tiene un módulo. Si hablamos de vectores, prácticamente, en física, se lo tuvieron que haber dicho así, sino, pues, bueno, yo les explico. Un vector está compuesto de un punto de inicio, que es donde se aplica, si hablamos de fuerza, es donde se aplica la velocidad, la fuerza. Y obviamente, está compuesto de un cuerpo, que el cuerpo se llama, tiene cifras en magnitudes, Entonces, la fuerza será en newtons, y es qué tan grande es la magnitud de la flecha, o qué tan grande es el cuerpo. Y por último, tiene sentido y tiene dirección. No es lo mismo, porque sentido solamente se refiere, si hablamos, perdón, si hablamos de dirección horizontal, horizontal, entonces, sentido de la izquierda, derecha. Si hablamos de dirección vertical, el sentido de la hacia arriba o hacia abajo. Si, el sentido va con respecto a la dirección. Entonces, ¿cómo se calcula el módulo de un vector, o sea, el cuerpo? Viene siendo, en este caso, en este caso, zeta, es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado, más b al cuadrado. ¿Quién es a? La parte real. La parte real. ¿Y quién es b? La parte imaginaria. La parte imaginaria. Entonces, vamos a calcularle. A zeta 2. Raíz cuadrada de a de a de menos 3 al cuadrado, más, ¿será 5 o 5 y? 5. Será 5 al cuadrado. O sea, que esto es igual, raíz cuadrada de 9 más 25, ¿cuánto me da? Raíz cuadrada de 36, o sea, que el módulo es igual a 6. Y después de esto, viene el argumento. El argumento es, prácticamente, el ángulo con el que se dio el vector. Pero, por el momento, hoy, ahorita, en este momento, ya aprendimos a ubicar en el plano complejo. Ahora, a calcular lo que es el módulo. Señora. ¿Por qué le dio eso la suma 25 más 9? 25 más 9, pues me da 36. Me da 34. Me da 34. Ah, 34, me equivoqué. Entonces, Fever estaba erróneo. ¿Se ve? Pues yo lo hice, ¿seguí? Y se estaba celebrando por allá, ¿no? Gracias, María Rivera. Entonces, raíz cuadrada de 34. Me da 5,83. 5,83. Bueno, el módulo de ese vector es 5,83 de Z2. ¿Listo? Vuelvo y digo, en Z, lo importante es reconocer quién es A y quién es B. ¿Sí? Entonces, para Z3, ¿quién es A? Menos 2. Bueno, Fever, regáleme la oportunidad para que los demás compañeritos participen. Moreno, Moreno, Andrés León, no me van a participar en esta, por favor. Y Carrillo. Y Fever, obviamente. Hablemos de Z4. ¿Quién es A? 1. Muy bien. ¿Y quién es B? 3. ¿Cómo calcula el módulo? Z es igual siempre, ¿a quién es igual? Raíz cuadrada de 3, de 1. Más. Raíz cuadrada de A al cuadrado más B. Ahora sí. Raíz cuadrada de 1 al cuadrado más. 3 al cuadrado. 3 al cuadrado. Esto es igual a 1 más 9, raíz cuadrada de 10. A 3,6. 3,16. Así es que se calcula el módulo. Creo yo que también es sencillo. ¿A alguien se le complica todavía esto? ¿Quién va a hablar? María Pá me dijo que se iba a conectar, pero dije, no, tranquila. Para que se desocupara. Es que voy a explicar algo que era potencia y terminé explicando otra cosa, pero no, porque caí en cuenta de la evaluación, que debo meter estos temas. Profe, la primera parte, la diferenciar cada número. La diferenciar cada número en que, en el número complejo. A ver. Hagamos el ejercicio con Z3. ¿Sí? ¿Cuánto vale A en Z3? Menos 2. No, estamos hablando de Z3. ¿Cuánto vale A en el Z3? Que hay un compañero. Menos 2. Ah, le está preguntando A. Sí, sí, sí. Hay un compañero C es que tienen duda. Es el que nosotros tenemos como Z3. Este, Z3. ¿Sí? ¿Cuánto vale A en Z3? ¿Cuánto vale B en Z3? Bueno, sí. Pero ojo, porque ahí B nos está apareciendo negativo. Entonces, sería menos 2. No es necesario colocar el Y. ¿Sí? Entonces, sería B vale menos 2. Ahora, por eso, no es necesario colocar el Y. Solamente menos 2. Ahora, ¿cómo se calcula el módulo de un número complejo? O sea, ¿cuál es la ecuación? Raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Y lo único que hago es reemplazar. Entonces, ¿cuánto vale el módulo en Z3? Para los demás por el interno, ¿cuánto vale el módulo de Z3? Gracias. Gracias.